¿Cómo comprar una casa en Brookhaven? Bueno mi gente, una vez de saltarse la bienvenida de Brookhaven. Les saldrá un menú en el cual ustedes, harán clic en el buscador de la parte inferior derecha. Este les indicará los terrenos que están disponibles para que ustedes puedan poner su casita. Este terreno está libre, así que le damos a Go. Luego ya estando aquí debemos apretar en el cartel siempre y cuando el menú esté activado. Y le damos a la manito arriba, para que sea de nuestra propiedad. Este no llevará a distintas opciones de casas, nosotros elegimos la que más nos guste. Las casas que están con un icono de diamantes son casas premium. Las puedes comprar siempre y cuando tengas Robux, o sea si tus papis son ricos. Yo voy a elegir esta, y ya sería mi casa. Gente eso es todo no es mucha ciencia, recuerda suscribite al canal y apoya con un like, que Dios los bendiga chao.